En el marco del fortalecimiento de la identidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la costa caribe nicaragüense Huracán, suscribieron un convenio de cooperación enfocado en la cultura lingüística, con el objetivo de promocionar la diversidad lingüística y cultural en Nicaragua. El convenio fue firmado por la doctora Alta Hooker, rectora y representante legal de la Huracán, y la doctora Carmen Larguezpada Fredersdorf, directora y representante de la OEI en Nicaragua. El convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos ha sido en base a la experiencia de ambas instituciones. Tanto Huracán como OEI han venido trabajando desde hace muchos años en el tema de lo que es la visibilización de la lengua y la cultura, a nivel, no solamente de Nicaragua, sino que a nivel internacional. Hemos encontrado puntos de encuentro y en ese sentido hemos decidido unir nuestras fortalezas como instituciones con la finalidad de poder aperturar los espacios para visibilizar estas lenguas, estas culturas, estas tradiciones, estos documentos de investigación que han surgido desde las bases de los pueblos y las comunidades para que éstas puedan ser visibilizadas a nivel nacional e internacional. Este proceso fortalecerá el desarrollo con identidad y el buen vivir de los pueblos, desde la mirada de la revitalización y promoción de las lenguas originarias, con esa mirada propia que fortalece la armonía, la convivencia y la cosmovisión ancestral de los pueblos desde la práctica milenaria de las comunidades indígenas. Un trabajo a largo plazo, que ahorita apenas estamos construyendo la estrategia de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero que tiene muchas expectativas a futuro realmente. Para Huracán, Juan Polanco. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.